Hemos venido a Teruel para preguntar por uno de los platos más emblemáticos de Aragón, el ternasco asado. Y esto es lo que nos han contado. Bueno, para mí ternasco asado significa sello de identidad y no concebería tener este tipo de negocio sin tenerlo en mi carta. El ternasco asado es una carne muy tradicional y aquí en el restaurante 1900 nos la demandan mucho. Entonces es una carne que siempre nos gusta tenerla en la carta, ya que es de aquí de Aragón y está muy buena. Pues a mí me encanta el ternasco asado porque cuando íbamos a comer fuera mi madre era la única manera de hacerme comer. Entonces por ese mismo motivo es por el que me encanta tenerlo en el restaurante y ofrecérselo a toda la gente como plato principal de aquí de la zona aragonesa. Para mí el ternasco asado significa muchas cosas. Significa tradición, significa calidad de producto y significa el plato estrella de mi restaurante. Pues el ternasco asado para mí es un plato tradicional aragonés de toda la vida que no deberíamos dejar de hacer ningún cocinero, pero al final es una seña y una bandera para la comunidad de Aragón, ¿no? Bueno, a mí el ternasco me recuerda cuando éramos jóvenes y la verdad es que es un plato muy gustoso y aquí en Aragón se lleva mucho. Para nosotros el ternasco a Aragón es un producto de proximidad que representa perfectamente nuestra tierra. A los extranjeros como a nacionales les gusta un montón y a nosotros encantados de poder trabajar con esto. Pues el ternasco asado a mí me recuerda a un día de fiesta, ya que mi abuela cuando era pequeño lo cocinaba a los días especiales, con los fines de semana o festivos, y me recuerda a eso, a festividad y a pasarlo bien y a día de fiesta. Para mí es niñez, ¿no? Infancia, hogar, tradición, es un poco lo que engloba para mí el ternasco, el disfrutar en casa los domingos con la familia, juntarnos todos alrededor de un plato, de una cocina.